Ella iba caminando sola por la calle Pensando, Dios, qué complicado es esto del amor Se preguntó a sí misma cuál habrá sido el detalle Que seguro Cupido mal interpretó Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Borton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no hablo de la dirección errante de sus pasos Y la miró ella contestó con un suspiro Y el universo conspiró para abrazarlos Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás Y se extrañan melodías Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y él le preguntó al oído Mi amor, ¿dónde estabas? Durante todo el tiempo que yo tanto te busqué Y ya le contestó los sientos que estuve ocupada Aunque para serte sincera Ahora no entiendo en qué La noche se hizo día Pero no se fue la luna Se quedó a verlos apoyada En el hombro del sol Hay umbrales con fuerza Brilla todo el día Y cuando llegue la noche Yo sellaré su pasión Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Y bailan Sin que les importe nada Que suceda alrededor Y bailan Y la gente que les mira Va creyendo en el amor Dos extraños bailando bajo la luna Se convierten en amantes al compás De esa extraña melodía Que algunos llaman destino Y otros prefieren llamar casualidad Educadamente te daré un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas en amantes al compás Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Amiga mía Así que vete Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda Recuerda que tú Rechazaste ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Que pena me das niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de Almodóvar Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un día expuso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás Porque sabrás que eso no dura Eternamente Amiga mía Así que vete En busca de cada delirio En busca de cada delirio De grandeza Y si la vida te endereza Y tu cabaldeo Falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no suene a reproche Pero cuando no te quede Pero cuando no te quede El techo que alcanzara Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Cuando mires atrás Cuando mires atrás Tú me sabes desnudar Sin quitarme la ropa Sin quitarme la ropa Tú haces dudar Al que acierta Y al que se equivoca Eres la chica perfecta Eres la chica perfecta ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta Para mí Para mí Y vamos a olvidarnos De los miedos Y vamos a olvidarnos De las dudas Yo voy tocando el cielo Con los dedos Y poco a poco Te desnudas Ahí delante de mí No, no Ahí delante de mí A veces eres dulce Otras veces salada Pisas igual de fuerte Con tacones que descalzo Cuando te vuelves loca Tan sexy y descarada Pareces una y que el de esas Que salen las portadas Somos dos cuerpos entrelazados Somos dos gatos En los tejados La medicina de mi locura La que convierte en piel mi armadura Cuando yo a ti te veo denuda Ahí delante de mí Ahí delante de mí Ahí delante de mí Ahí delante de mí Eres la chica perfecta Para mí Para mí Para mí Y vamos a olvidarnos De los miedos Y vamos a olvidarnos De las dudas Yo voy tocando el cielo Con los dedos Mientras que poco a poco Te desnudas Ahí delante de mí Tú jamás has querido cambiarme Siempre me dejas equivocarme Para que pueda estrellarme Y solo apenas A veces eres agua bendita Otras eres como dinamita Fuego en tu piel Que sale a sal y pimienta Eres la chica perfecta Para mí hoy y siempre Culpable o nocente Ni religión tu vientre Eres la chica perfecta Uno Y él Tú eres la chica perfecta Uno Y él Yo te prometo que yo Seré quien cuide tu sueño Y cuando tú Estés despierta El que te ayude a tenerlos Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo De nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos Con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prometeme una madrugada Pa' cantarte por compay Segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que me irees a hablar Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad Corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Una buena mano Lo suman Yo te prometo que yo Jamás te haré una promesa Jamás te haré una promesa Que no pretenda cumplir Jamás miré a la francesa Yo te prometo una luna desnuda Que sea testigo De nuestra locura Que al final de nuestros días Nos va a sobrar una sombra Que no cortaré más flores Solo por adornar otras Que confundirás tus manos Con las mías Yo te prometo amor Que eres lo más bonito Que he visto en mi vida Yo podría prometerte el mundo Tú prométeme una madrugada Pa' cantarte por un país seguro Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo amor Que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Tú me debes hablar Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad Corazón De que nos besemos a solas Tu vida será una canción Buena mano Tu mamá Porque cuando un hombre Ama a una mujer Lo sabe desde el momento En que la ve No importa si algo falla O de la mano De quien vaya Si se ríe o si se calla Porque cuando un hombre Ama a una mujer Es como si le empezara a parecer Que llevas tiempo dormido Que llevas tiempo dormido Pensando que estabas vivo Yo te prometo contigo Envejecer Envejecer Hoy le pido a mis sueños Que te quiten la ropa Que conviertan Que conviertan En besos Todos mis intentos De morderte la boca Y aunque entiendo Que tú Tú siempre tienes La última palabra En esto del amor Yo le pido a tu ángel Yo le pido a tu ángel Que la guarda Que comparta Que te dé valor Que arroque la batalla Para ganarla Quieres que yo no quiero pasar Por tu vida Como las bolas No necesito señorita Nadie le habla No me voy a volar Yo tan solo quiero ser Las cuatro patas De tu cama Tu verdad Tres manos Es tu pelo Cada mañana Quieres ser tu medicina Tu silencio Si tus libros Tu nero Tu policía Tu carabin Con el herido Quieres ser la mejor Que en tu vida Barra la tristeza Quieres ser tu incertidumbre Y sobre todo Tu tercera Y yo le pido a tu ángel De la guarda Que comparta Que me dé valor Me arroja la batalla Para ganarla Y es que yo quiero ser Que en tu familia Tus cumpleaños Quiero que seas mismo Ser tu estima Aunque me hagas daño Quiero ser tu carnaval Tus principios Y tus finales Quieres serán Donde puedas Ahogar todos tus males Quiero que seas Quieres ser un canto Deja de mis solcabines Y media luna De que el libro En tu entrada Maravilla El baño de mi salón De bañera Y los bolsones Quiero que eres Tu espalda Y también mis pantalones Y tu hacia una hoja El primer hombre Que piso en tu lugar La gran una bandera De locura La banda de tu vida De color De pasión De sabor De emoción Y yo quito el plural Pero que sea la базilla No tengo curar Lewis ha sido tu amor Machina Muchísimes gracias chicos Muchísimas gracias. 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 Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias por estar hoy aquí. Gracias. 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 Esta fiesta que es global, hoy escucha, es la lucha, a rimar. Déjala que baile en esta fiesta, con la idea de liberarse de una moral impuesta, de no culpabilizarse por buscar la respuesta, tiene que casarse que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir, aquel que busca un florero es que no cuida su jardín, olvida todo lo aprendido y sale a bailar, ninguna estrella pide permiso para brillar. Déjala que baile, con otros zapatos, unos que no traen cuando quieran sus manos. Déjala que baile, con palmas de vuelo, con los pies descartos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que baile. Déjala que baile, con otros zapatos, unos que no traen cuando quieran dar sus manos. ¡Ey, Arcanillo! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Con los pies descartos, dibujando un mundo nuevo. Déjala que raile. ¿Qué tal, Arcanillo? Arcanillo. Hombre, que se creía Melendi que no iba a venir nadie, que tú como que no querías darle una sorpresa. ¿Se creía que se iba a librar de mí? No, no, no. Yo sabía que él no me iba a librar de ti, perdón. No, no, no. Como el agua que baja el nivel de la montaña y no lo entiendo, fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón. Y pido al tío que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ella hace mi vida. Con lo que me cuesta querer solo a ratos, mejor no te quiero será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre des al final. Que eres tan tenuevo como la luz que alumbra mi vida, la más madura, fruta prohibida. Y no lo entiendo fue tan efímero el caminar de tu dedo en mi espalda dibujando con un corazón y pido al tío que sepa comprender estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ella hace mi vida. Con lo que me cuesta querer solo a ratos, mejor no te quiero será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. ¡Vámonos! Le pido a la luna que alumbre tu vida, la mía hace ya tiempo que ella hace mi vida. Con lo que me cuesta querer solo a ratos, mejor no te quiero será más barato. Cansado de ser el triste violinista que está en tu tejado, tocando pa'l inglés siempre desafinado. Y entre el rebusco en tu basura nos van creciendo los enanos de este circo que un día montamos. Pero que no quepa duda, muy pronto estaré liberado porque el tiempo todo lo cura. Porque un clavo saca otro clavo. Mi primer beso fue más bien tarde que pronto. Yo tenía dieciséis y ese bigotillo tonto, ella se me acercó. Menos mal porque si lo tengo que hacer yo quizás aún estaría más virgen que María. Pero a todos nos llega el momento donde no hay otra salida. Ella me dijo espero que eso sea el móvil, cuando empezaron a tempran mis pantalones. Y yo le dije no cariñosos y sonrías que lleva dieciséis añitos escondidas. Camino a casa, paramos en cien portales y jugues a brucharle tan solo un par de botones. Por eso cuando fui a minar no os podéis imaginar que dormí en tro de cartera. Cuando llego un municipal diciéndome pero chaval que haces me ando en la acera. Y ya tengo cinco segundos en decir la policía ni siquiera lo conozco. Exactamente lo mismo que tarde yo guardar mi china disimulando en su bolso. Mi primer beso fue algo contradictorio. Es verdad hubo placer y un dolor de mil demonios. Hoy yo jamás pensé que no olería tanto la primera vez que quedas más caliente que el tipo del chidente. Y por fin llegó el duro momento de la triste despedida. Ella me dio un teléfono para llamarla y resultó ser el de un restaurante chino. Y cuando llamé preguntando por Yolanda y un chino me leyó las clases de arroz frito. Empezaron a salir rayos y centellas encima de mi cabeza como si en una viñeta. Y viera triste y desolado con el único punzuelo de haberte tocado las narices. Cuando tu padre descubrió en tu bolso un sospechoso olor llegamos debajo de sus países. Al fin de semana siguiente cuando nos vimos de frente no quiso ni saludarme. Cuando le di que picares ponen años yo en tu refresco agítame antes de usarme. Y así fue como empezó mi andadura en el amor. Lo peor es que pasa el tiempo y no he mejorado mucho. Sigo siendo aquel niño fracucho. Lo que sí es verdad es que no he vuelto a besar. Ni lo volveré a hacer jamás con los ojos cerrados. Eso solo para enamorados que vayan la vida en Babiá. Me cansé de echarte de menos durmiendo en la misma cama separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así. Las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto. Soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido que alejas del toque con cada latir. No soy como un satélito orbitando un cuerpo que siempre se enfrí. En el mismo momento soy tan solo al viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así. Las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto. Soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido que alejas del toque con cada latir. No soy como un satélito orbitando un cuerpo que siempre se enfrí. En el mismo momento soy tan solo al viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia. El tonto sin memoria. El que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido. Tocado y hundido. Soy el capitán de este barco roto. Soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de cupido que alejas del toque con cada latir. No soy como un satélito orbitando un cuerpo que siempre se enfrí. En el mismo momento soy tan solo al viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia. El tonto sin memoria. El que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco malherido. Perdido, tocado y hundido. Hundido en el mar profundo y frío de tus recuerdos. Perdido en las curvas peligrosas de tus labios. Dolido porque nuestro amor se muere de sueño. Y no sé qué hacer ni decir para despertarlo. Tocado y hundido. No sé qué hacer ni decir para despertarlo. Yo estaba vestido de habanero Tú dijiste adiós con la mirada Mientras que sonaba un tal Romeo En un balcón de la vieja habana No hay nada más perro que el amor Porque muerde siempre antes que ladra Me latió tan fuerte el corazón Me dijiste ven desde la barra Y yo te dije Niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Yo te dije Eres mi actriz Fuimos solo dos extraños Y han pasado ya diez años Mi amor propio se quedó en los huesos ¿Qué pasa contigo? Me dijiste Dejó de sonar el tal Romeo Le llegó el turno a Silvio Rodríguez Y al amor del muñeco Te perdiste por el malecón Yo me hice la señal de la cruz Tú no me dejaste otra lección Y yo te dije Niña te invito a un mojito Tú me dejaste clarito Que la cosa no iba así Y fue entonces cuando le pedí a la virgen De la caridad del cobre Que intercediera por mí De repente Tú cambiaste de semblante Me empezaste a ver galante Yo te dije Yo te dije Eres mi actriz Luego por fin bailamos Yo prometí No pisarte Tú eres cien libras de arte Y me empezaste a calor Me volviste Mi amor Lo que acérdate Tus labios de chocolate Te me invitaron Me invitaron A pecar Y te dije No todas somos iguales Y mis manos ilegales Comenzaron A temblar Fuimos solo Dos extraños Y han pasado ya diez años Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Porque volví a buscarte Yo te pedí perdón Me hiciste arrodillarme Desde que estamos juntos Mi cielo es de tu boca Y a cinco bajo cero Sigue Estolvando la ropa Desde que estamos juntos Desde que estamos juntos Desde que estamos Desde que estamos Desde que estamos Desde que estamos juntos ¡Arriba esa isla! Hoy voy a contar la historia del arrepentido, que viviendo en la memoria se perdió el camino. Ese hermano de ese que anda siempre en el futuro, pasa temporadas largas, sordo, ciego y muro. Hoy voy a cantarte la canción del arrepentido. Dime qué. El que te dice, oye Melén, córtate bien, vamos por miedo que nos deja el tren. Voy a contar la historia del que busca afuera, queriendo encontrar culpables para sus problemas. Ese que va por la vida, con la razón siempre, y no sabe que no existe eso que defiende. Hoy voy a contarte la canción del arrepentido. ¡Vámonos! Si saltas, vives, pero hay que saltar pa' adentro, y no hay parada de metro, que nos lleve a ese lugar. Donde los miedos se confunden con la vida, y no queda otra salida, que volvernos a encontrar con el presente. ¡Vámonos! Donde huyen los fantasmas, se abran las supersticiones. Donde todo el mundo baila el ritmo de los corazones. Donde todos los miedos se desaparecen. Donde todas las tristezas se van, cuando Melén aparecen. Si saltas, vives, pero hay que saltar pa' adentro, y no hay parada de metro, que nos lleve a ese lugar. Donde los miedos se confunden con la vida, y no queda otra salida, que volvernos a encontrar. ¡Despierta! ¡Despierta! Con cada segundo que pasas se cierran las puertas. Con cada mirada perdida se muere un paisaje. Y en cada segundo que vuelvas no vuelves de estrella. Conecta tu cuerpo mediante la mente o la fuente. Te muevas de lo que no ves porque crees que es sinerte. Y así podrás al fin saber lo que grita el planeta. Ahí llegó la hora de que miremos dentro despierta. Mírame, soy el mismo hombre del que te enamoraste. Sé que te hacía reír y era un desastre. Soy el tipo aquel. Solo mírame a los ojos. Desnudémonos, desnudémonos el alma entre sonrojos. Solo mírame, si lo haces te juro, que destrozarás mi rol de tipo duro. Si me miras bien, me volverás a ver. El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arruga la piel. El amor siempre nos viene envuelto de regalo. Y como niños le arrancamos rápido el papel. Al principio no dejamos ni un segundo de jugar. Pero luego siempre acaba en el desván. Y entre polvo y polvo solo soledad. Mírame, soy el hombre que al final siempre te espera. Del que con su primer sueldo fue corriendo a aquella tienda a comprarte una pulsera. Solo mírame, como antes. Y juguemos otra vez a ser amantes. Solo mírame, si lo haces no dudo. Que lo nuestro volverá a ser de otro mundo. Si me miras bien, me volverás a ver. El amor es un ángel que se viste de demonio cuando se arruga la piel. El amor siempre nos viene envuelto de regalo. Y como niños le arrancamos rápido el papel. Al principio no dejamos ni un segundo de jugar. Pero luego siempre acaba en el desván. Y entre polvo y polvo solo soledad. Una y otra vez saltamos al vacío. Esperando ilusionados que haya red. Y le pedimos al tiempo lo imposible. Más que oxide un clavo pero no la piel. Si dejamos de vestirnos de rutina. Nuestros besos no podrán envejecer. Y bailemos otra vez en la cocina. Solo pido, antes de irte, mírame. Solamente tengo una fotografía. Para recordar lo que fue nuestro amor. Solo me dejaste cremas en el baño. Y nuestro mensaje de contestador. Es probable te sorprenda que te escriba. Al día siguiente de verte con él. No quiero que pienses mal de lo que digo. Deja que te cuente solo como amigo. Hace solo un par de meses vi en el parque una muchacha. Lloraba desconsolada y al preguntar qué te pasa. Me contó todo es por culpa de un cobarde. Que él me llenó de mentiras y he deshonrado a mi padre. Por su culpa dejé al hombre que siempre me había amado. Abandoné los estudios de a mis amigas del lado. Hasta que un día mi padre dijo vete. Él tenía 35, yo tenía 17. Y no pienses que es un cuento de la vieja. Te lo ruego no le busques moraleja. Si te cuento esto es porque te he querido. Por favor pon atención a lo que digo. Después seguí viéndola dos o tres citas. Creo que porque me recordaba a ti. Solamente hablábamos de tonterías. Pero no conseguí hacerla reír. Porque todavía arrastras esa pena. Le pregunté y no me supo contestar. Y tras resoplar y de tragar saliva. Retomó la historia que empezó aquel día. Estoy sola y sin dinero. Me ha destrozado la vida. De momento me estoy quedando en la casa de una amiga. Y bajando el tono me dijo entre dientes. No me puedo ir con mis padres. Mientras se tocaba el vientre. Cuando le di la noticia. Cambió el gesto de su cara. Se echó la mano al bolsillo para sacar una alianza. Y con rabia me enseñó aquella instantánea. Este ser con sus dos hijos y esta su esposa Melania. Y no pienses que es un cuento de la vieja. Me ruego no le morales. Si te cuento esto es porque te he querido. Por favor pon atención a lo que digo. Porque ahora viene la parte que más me cuesta contarte. Pues conozco tu mirada cuando estás enamorada. Pero el hombre con el que ayer de la mano paseaba. Será el mismo hombre de la fotografía que ella me enseñó. Puede parecer que quiero que abandones a ese tipo. Pero en realidad lo único que quiero. Porque yo te sigo amando. Eso no cambió. Posdata. Él te coserá mentiras. Yo improvisaré verdades. Él brilla solo en tus ojos. Los míos con cara rojos. Claros como manantiales. Él se acostará en la huida. Yo lo haré siempre a tu lado. Él despistará tus dudas con terciopelo espinado. Y cuando llegue el final. De su verano ansioso. Febril. Y bisiesto de madre. Yo seré el septiembre imprudente que todo lo barre. El que abraza el último rayo del agosto que ya no respira. Seré tu luna nueva. Y quiero serlo. Lo seré de todas formas. Pero aún nos queda verano. Donde la luna y las noches todavía son muy cortas. Posdata. El último tema de la noche que está incluido en este gran repertorio del último trabajo. Busco una causa perdida. Llegar a tu corazón. Busco una causa perdida. Mis lágrimas cantan por esta canción. Porque tú eres la rosa de espinas que araña en cualquier estación. Porque tú eres la cosa más linda del mundo y te doy la razón. No me quieres mirar pero miras. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas. Y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca. Imaginándole haré contemplar el milagro mis frentes sin ropa. Puedes amarme sin más. O conformarte con menos. Lo que de día será que nos merecemos. Un callejón sin salida y para muestra un montón. En este eclipse de luna me toco la tierra y a él le toco el sol. Porque tú eres la rosa de espinas que araña en cualquier estación. Porque tú eres la cosa más linda del mundo y te doy la razón. No me quieres mirar pero miras. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas. Y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca. Imaginándole contemplar el milagro mis frentes sin ropa. Puedes amarme sin más. O conformarte con menos. Lo que de vida será lo que nos merecemos. Muchísimas gracias. No me quieres mirar pero miras. Un día quieres jugar y otro no. Quieres amarme a escondidas. Y yo ya no aguanto mirando el reloj. Yo ya no puedo pasar más ni un segundo más compartiendo tu boca. Imaginándole a él. La llora del milagro que es frentes sin ropa. Puedes amarme sin más. O conformarte con menos. Lo que de vida será lo que nos merecemos. Puedes amarme sin más. Puedes amarme sin más. O conformarte con menos. Lo que de vida será lo que nos merecemos. ¿Cómo puedes ser tan ciego? para no reconocerte, teniéndote de frente, teniéndote de frente. Quizás sea mi culpa y no haya sido solo mala suerte, el no poder tenerte, el no poder tenerte. Y aquí estoy desesperado por todos esos besos que nunca te he dado, esperando mi turno para defenderme, sentado en el banquillo de los acusados. Me quedan tantas lonas llenas hoy vacías, señoras y señores de esto y mi jurado, que hace un enamorado sin la poesía y que hace un ciego cuando de repente ve. Vuelve a mí, que aunque da tanto amor, si no interprete las señales, no fue culpa mía, pero yo te quería, solo vuelve a mí. Todo va a estar mejor, solo con volver a verte todo cambiaría y un ciego por amor vería. Como no te pude ver, si no estás conmigo, ¿qué voy a hacer? Contigo soy débil y me agolpé, soy ciego y no pude reconocerte, pero siempre me equivoco y llego tarde, vestido de valiente cuando yo soy un cobarde. Desde tus besos me hace falta, me ciego y me arde, recuerdo cada cosa que perdí esa tarde cuando me dejaste solo. Vuelve a mí, tuve a mi lado y ahora estoy solo, sonriendo por fuera y por dentro lloro, si muero de amor sé que en otra vida de ti vuelvo y me enamoro. Vuelve a mí, que aunque da tanto amor, si no interprete las señales, no fue culpa mía, pero yo te quería, solo vuelve a mí, todo va a estar mejor, solo con volver a verte todo cambiaría. Porque volvieras a quererme, mi vida daría, y un ciego por amor vería. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenido Melendi! Millones y millones de views para esta canción, ¡qué linda es! Es muy bonita, sí. ¿A que sí? Muy romántica y muy bonita. 10, 20 y 40, ¿cuándo vas a estar en México presentando shows? Porque te disfrutamos en La Voz Kids, pero ya te queremos ver en vivo. Nos vamos a presentar en vivo el día 20 en Monterrey, el 21 en Guadalajara y el 22 aquí en Ciudadanos. Oye, y en La Voz Kids fascinado, ¿no? Pues sí, fascinado con los niños, fascinado con su magia y con su pureza y con su naturalidad. Son maestros los niños. Grandes maestros, deberíamos escucharles un poquito más. Eso, eso. Pues bienvenido siempre. Muchísimas gracias. Vuelve a mí, programa. ¿Se vale decirlo así? Vuelve a mí, programa. ¿Se puede? ¿Tú me digas? ¿Qué conste? Por supuesto. Gracias, Melendi. Bueno, es que ya le queda muy poquito a este. Tiene razón, me has pillado. Vale, pues acá nos vemos. Qué gustazo tenerte por acá. Oye, y justamente vamos a platicar. Conmigo. ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! ¡Vuelve a mí! Todo vale, siempre quede y pero por favor. ¡Ahora! Normalmente, y eres del que quiere más. Al igual que en una mesa, te va allá. ¡Arriba! Como olvidaré de tu amor, me agarra, como olvidaré de tus besos de judas Hoy voy a darle un par de campas de alguna pintura Que borren las humedades que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba, ahora sí! Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión Pa' mí es como romper cabezas, lo que en patito hay deja Yo tengo arrugas en el alma, piedras en el corazón Mis sentimientos van en chándal y los tuyos Una taza de fe, por favor, para este desnudado corazón Que poco a poco se desangra Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor Una mezcla entre sal y limón Esprimido mi marchito, corazón ¡Vámonos! Olvidaré de tu amor de garrafo, me olvidaré de tus besos de judas Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de campas de alguna pintura Que borren las humedades que le han dejado tus recuerdos ¡Arriba, Madrid! Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión Pa' mí es como romper cabezas, lo que en patito hay deja Yo tengo arrugas en el alma, piedras en el corazón Mis sentimientos van en chándal y los tuyos Una taza de fe, para este desnudado corazón Tiempo a poco se desangra Y de que pasen mis años olvidado en una jaula Habrá ratones en la que tú eras el queso Tu concorrera en el amor y yo primero de la ESO Para estudiar el primer beso que me diste Y ahora te digo que no tienes corazón Y que no me dejas selección que a nuestra relación pulsiste Querida Barbie de esta radio ¡Gay! Corre tu gente, está esperando ¡Gay! Corre tu gente, está esperando ¡Gay! Corre tu gente, está esperando Corre tu gente, está esperando Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video